Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso quiero mostraros esta piedra de afilar de la marca Korgans. Es una piedra económica, es una piedra barata, vale 6 euros y medio. Y es una buena piedra para mantener nuestros cuchillos en condiciones, cuchillos o cualquier herramienta de corte. Deciros que es muy importante llevar una pequeña piedra de bolsillo en nuestro equipo, porque nuestra herramienta no está nunca exenta de tener algún golpe, de que se nos caiga, se nos melle o simplemente pierda el filo por el uso. Entonces, para mí es fundamental mantener mis herramientas y sobre todo mis herramientas de corte en perfecto estado de revista, siempre. Yo, desde que mi abuelo me enseñó esto, que siempre a una persona se la conocía por cómo cuidaba sus herramientas, y yo quiero tener siempre mi cuchillo en perfectas condiciones. Hoy me he traído este pequeño cuchillo, que corta, porque como digo siempre los tengo en perfectas condiciones, al cual le voy a quitar el filo, le voy a estropear el filo, y después se lo volveré a hacer nuevo para que veáis cómo funciona la piedra. Os voy a mostrar primero la piedra tal y como va. La piedra viene presentada en esta funda amarilla. En este caso, pues, os voy a enseñar primero esta, mejor, que es nueva, para que la veáis. La piedra, pues, viene en una caja de cartón, y dentro de esa caja, pues, va esta funda amarilla, de colores vivos, para evitar perder la piedra. La funda es muy importante porque la piedra es un elemento abrasivo y puede, pues, estropearnos en el material. Si la ponemos así a pelo, pues, puede rozar con la tela de la mochila, con otros materiales, y, pues, puede estropearnos. Entonces hay que llevarla siempre en la funda. La piedra, como veis, es de doble densidad, dos densidades. Una es este lado gris, es un grano más abrasivo, que lo vamos a utilizar, pues, para desbastar más rápidamente el material. Se ha perdido mucho filo. Y esta parte más marrón, marrón claro, pues, es una parte de cerámica para darle un acabado final al filo. Deciros que con esta piedra se pueden conseguir buenos acabados, aunque no, evidentemente, no pule el filo. No tendríamos un filo pulido, pero tendríamos un filo que sería perfectamente, perfectamente útil. Ahora os voy a enseñar, pues, comparándola un poco con esta, que la tengo, es la misma piedra, solo que esta la tengo ya más de un año. Para que veáis el desgaste, comparándola, no ha sufrido, puede que no llegue a un milímetro. La he tenido, como digo, más de un año, la he usado muchísimo, porque con esta piedra no solo he afilado mis herramientas de campo, sino que he afilado también, pues, los cuchillos de cocina, los cuchillos que utilizo en el trabajo, pues, todo esto lo he afilado con esta piedra. Inclusive, pues, la he usado para afilar navajas o cuchillos de amigos que me han pedido que se los dejara en condiciones. Bien, como digo, pues, vamos a empezar quitándole el filo. Decir primero que esta piedra se puede usar tanto en seco como con agua o aceite. No es recomendable usar este tipo de piedras en seco, porque le vamos a quitar mucho material. Es mejor usarlas, pues, humedeciéndolas con agua o aceite. La manera de usarlas con agua sería sumergirlas en agua hasta que deje de hacer burbujas y después usarla. Pero en el campo es posible que no dispongamos de tanta agua. Yo, por ejemplo, pues, hoy tengo una botella de litro y medio, que ya la tengo casi a la mitad, y esta botella, pues, la quiero para beber. Entonces, no voy a usar el agua para humedecer la piedra. Aceite tampoco tengo. No suelo llevar aceite conmigo, como no sea para cocinar, yo aceite para piedra no llevo. Con lo cual, ¿cómo la voy a usar? Pues, la voy a usar humedeciéndola con saliva. Simplemente, vamos a aplicar saliva y vamos a extenderla con la mano. No hace falta que sea demasiada. Al aplicar saliva, en lugar de, por ejemplo, un aceite de motor o algo así, lo cual no recomendaría, porque el cuchillo lo vamos a usar también, en nuestro cuchillo de monte, para preparar comida, y, entonces, yo prefiero no echarle aceite de motor. Como digo, voy a pasar el filo de esta manera para estropearlo. Deciros que esto a mí me jode mucho hacerlo. Bien, esto ya no corta. Aquí tengo un papel para mostraros que esto no corta. Y ahora, pues aprovechando, que ya lo hemos pasado, pues lo que voy a hacer es darle pasadas. A mí me gusta dárselas desde la punta del filo hasta el final. En este cuchillo. Hay en otros que lo hago de otras maneras. Como ya dije en un vídeo, en el afilado, pues, cada uno tiene su truco. Todos son válidos, siempre que mantengamos una premisa que es invariable en cualquier método de afilado, que es que el bisel del filo tiene que estar siempre, siempre en el mismo ángulo. Los que sois profanos en el tema del afilado, pues deciros que empecéis despacio, muy despacio, y ya iréis cogiendo confianza y velocidad según vayáis afilando cuchillos. No tiene ningún misterio. El único misterio es afilar muchísimo. O sea, coger los cuchillos de casa uno por uno y practicar, practicar, practicar. No hay más misterio que ese. Bien. Como digo, a mí mi abuelo me enseñó a llevar las herramientas siempre en condiciones, cosa que le agradezco mucho. Y yo sigo con ese aprendizaje. Deciros también, pues, ¿cuándo se debe de afilar un cuchillo? Evidentemente, siempre que lo necesite y siempre procuraremos afilar el cuchillo después de su uso. Nunca antes. Diréis, ¿por qué es esto? Voy a engrasar la piedra. Creo que le falta algo de... ¿Por qué hay que afilar siempre después de usarlo y no antes? Pues porque nosotros, cuando lo afilemos, después de usarlo y lo guardemos, siempre lo tendremos afilado para un próximo uso. Si nosotros tenemos que hacer algún corte de emergencia, un cinturón de seguridad, una cuerda, un... yo qué sé, rematar un pequeño animal o preparar un pequeño animal, pues no vamos a estar afilando en ese momento. Tendremos que tenerlo ya hecho. Por lo cual, yo recomiendo afilar siempre, siempre que al cuchillo le haga falta, pero siempre después de su uso. Para mantenerlo limpio y afilado en la funda para cualquier eventualidad que nos surja. y bien, vamos a... a comprobar. Está ya bastante bien, le voy a dar un par de pasadas y ya voy a cambiar de lado. Como digo, pues con esta piedra no podemos conseguir un acabado tan pulido como si le pasamos pues un cuero o... o una piedra de granos ya muy finos de estas... No recuerdo ahora mismo de qué piedra se trataba, pero de cerámica muy fina, de estas blancas, muy fina, muy fina. Pero como no vamos a llevar un set completo de afilado, pues para que veáis que con este tipo de piedras también se pueden sacar resultados más que... más que óptimos. Bien, creo que no le voy a pasar más. Voy a pasar al siguiente grano que voy a hacer lo mismo. Voy a desear. Como veis, cuando el dedo se mancha quiere decir que... que está soltando el poco material que tiene arriba y eso es lo que nos hace de... que afile mejor en mojado que en seco. Aparte, como veis, se queda una pequeña rebaba de... de... restos de la piedra que nos... nos ayuda a ver si nosotros estamos afilando correctamente o nos estamos yendo del... del bisel del filo. Simplemente pasadas. Es muy relajante. A mí me gusta mucho afilar porque relaja muchísimo. Conforme vayamos afilando, y esto va... esto va para los que sois profanos en el tema, conforme vamos afilando pues vamos teniendo más conciencia de las sensaciones que nos da la piedra, de... de cuándo... el sonido, porque el sonido también nos ayuda a saber si nos estamos equivocando de... de ángulo. Todo eso, conforme vamos afilando cada vez más, cada vez más, vamos tomando conciencia de eso. De cosas que antes no nos dábamos cuenta y ahora, pues sí nos damos. Esto ya... ya debe estar. Casi. No sé si afeitará. Afeitar, no afeitar. Te voy a pasar otro poco más. Ya corta, ya cortaría, pero... quiero dejar un acabado algo más fino. hay que aprovechar siempre toda la piedra. Como veis, empiezo justo en el borde y voy pasando por toda la piedra. Así voy a desgastar la piedra por todos los lados igual. La piedra me va a durar más tiempo y el afilado va a ser más efectivo. Aparte, a mí me gusta pasarle en esta dirección porque si yo paso así si yo resbalo puedo cortarme en las puntas de los dedos. Pero de esta forma no. Bien. Yo creo que ya vale. Ya es suficiente. Y ahora vamos a comprobar qué tal afila esta piedra. No es un afilado pulido pero es un afilado perfectamente suficiente. Ahora como me gusta hacer voy a tratar si el aire me deja de cortar aquí levemente. Esta para mí es la prueba de fuego. Si yo consigo emplumar este palo o sea este palo o este papel es que es que realmente corta. Suficiente. Podemos podemos pasarle después un cuero pulirlo más y seguramente no, no afeita. No llega a afeitar pero suficiente. Bien. Pues aquí queda presentada esta pequeña piedra que a mí me gusta bastante por su precio porque es de muy buena calidad para el precio que tiene. Como digo son 6,5 euros de piedra y no es necesario gastar más. Lo importante es saber afilar el cuchillo y llevarlo siempre como veis limpio afilado y bien guardado en su funda. Bien. Y hasta aquí este vídeo os espero en los próximos que iréis subiendo. Suscribiros darle a like si os gusta y comentar por favor cualquier comentario de agradecer y hasta luego. Chau. Chau.